Mirá, es evidente que Cristina Kirchner tiene un gobierno que está acabado. Lleva un año de mandato y este mes de noviembre, con una movilización de un millón de cacerolas, con el primer paro nacional de la era kirchnerista, con una nueva crisis de deuda externa cuando nos vendió que el país había sido desendeudado, en medio de un cepo cambiario que ha paralizado la economía y tercerizando el ajuste en los gobiernos provinciales, que es el gran mérito de Scioli para ser el primer kirchnerista, que está aplicando un ajuste y tiene a la provincia más rica del país en un estado técnico de default, que no se diferencia en absoluto de Formosa, de Chaco, de Tucumán. Es un cuadro desesperante el de la provincia y tenés que ir a cualquier hospital para darte cuenta que eso ya bajó a la realidad de todos los días de los bonaerenses. Entonces acá, más temprano que tarde, se ha adelantado la crisis política y se están adelantando las elecciones de 2013. Petrola, se vienen hechos importantes en este mes, concretamente la ley de comunicación audiovisual en cuanto a la implementación y por otro lado, pensando en la política internacional y en el impacto en nuestra economía, lo que está ocurriendo con la justicia internacional que ha fallado contra la Argentina por el tema de los fondos buitres. Mirá, en relación a los fondos buitres, así completo lo que veníamos explicando, esto es la confesión de que Argentina en realidad está sufriendo un creciente endeudamiento. Estamos en una nueva situación de crisis con la deuda externa, que está en 185 mil millones de dólares, si a eso le suman los 12 mil de los fondos buitres, los 9 mil con intereses del Club de París, las deudas provinciales, las demandas en el CIADI, que es el organismo, digamos, los tribunales internacionales, lo que se le debe a Repsol, porque fue una nacionalización onerosa que todavía hay que pagar a los que nos vaciaron las reservas petroleras, no hay tal desendeudamiento del gobierno de Cristina. Lo que ha venido a poner blanco sobre negro el juez Griesa es que hemos aceptado una dominación colonial que es tener tribunales extranjeros para resolver sobre nuestra deuda y que cada día estamos más endeudados. Entonces el Partido Obrero tiene una alternativa al problema. Nosotros ya dijimos que la prioridad no son los bonistas para cobrar sus jugosos cupones de PBI, que la prioridad tenía que ser la educación, la salud, el gasto social. Entonces acá tenemos una disyuntiva. Muy claramente frente a esto, rechazamos que se abra el canje a los bonistas que quedaron afuera del canje, que es la posición de toda la oposición, de Pride Guy, de Biner, de todos ellos que dicen que le paguemos a los buitres lo mismo que le pagamos a los demás. Y una Cristina Kirchner que le llama buitres a los jubilados. Entonces la izquierda acá tiene una clara posición, nacionalizar la banca, control de cambio, repudio y revisión de la deuda externa que es usuraria y que es ilegítima. En relación al 7D, hemos fijado una clara posición. En primer lugar, en defensa de los periodistas y de los trabajadores de prensa, porque lo que está planteando el gobierno es una reorganización capitalista de los medios de prensa en beneficio del monopolio político del kirchnerismo. De ninguna manera garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pasamos de un acorpo con C a un acorpo con K. No vamos a estar del lado de los monopolios como Clarín, contra los que hemos luchado toda la vida con los compañeros periodistas, con los compañeros gráficos a cuyo gremio pertenezco. Pero de ninguna manera estamos por los nuevos monopolios K, o por defender a Telefónica, o por defender al grupo Vila Manzano. Entonces tenemos una clara posición independiente y una posición estratégica como izquierda, de que los medios, y en particular los medios audiovisuales, tienen que ser de propiedad pública nacionalizada con gran acceso a todas las expresiones culturales, artísticas, políticas de todo orden. Eso lo va a garantizar la ley de medios y el kirchnerismo de ninguna manera.